Música Sé que no puedo estar Si tú te vas Mi casa voy a quemar Y ella es tanta sola Que huye del centro de la calle Su puerta y su mirada Cerrada saca Toyacán Y sola Sé que no puedo estar Y ahora Sé que se perderán Y al final Solo mi día ya ven yo Y yo sé Que si buscarlo encontraré Música De la calle Paso a la ansia De vivir Música Desde que tú te has ido Se me vení la soledad Te espero en los caminos Y te confundo a todas horas Mientras estoy perdido Los niños me han dicho que lloras Y solo Sé que no puedo estar Si tú te vas Si tú te vas Mi casa voy a quemar Y al final Y al final Solo mi día ya ven yo Y yo sé Que aunque busco en los caminos Nunca encontraré Paso a la ansia Paso a la ansia De la ansia Paso a la ansia De vivir De vivir De vivir Gracias por ver el video.